hola amigos qué tal cómo están aquí volvemos con un nuevo vídeo con un circuito secuencial con leds tenemos hasta 8 secuenciales que hemos hecho aquí con arduino son varios efectos ojo que este circuito o este vídeo son para aquellas personas que se están iniciando en el mundo con arduino esto es verdad que nos va a ayudar bastante para hacer circuitos más complejos más adelante por acá tengo una pila de 9 voltios así que vamos a conectar por este puerto vamos a ver ahí está miren y ahí está que funciona nuestro circuito voy a apagar las luces y 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 lo que primero vamos a hacer es descargar el código que les he dejado en la página web al momento de descargarlo van a tener este pequeño enlace que dice secuencial con leds 8 efectos hacemos clic derecho y le damos en 8 efectos hacemos clic derecho y le damos en abrir miren primero primero vamos a crear algunas variables las variables y los leds que vamos a utilizar de los pines 2 hasta el pin 13 pueden utilizar otros pines recuerden que en el arduino leonardo tenemos 20 pines que podemos configurar las como entradas o salidas en mi caso estoy utilizando del pin 2 al pin 13 les recomiendo que vean el vídeo anterior donde allí explicamos los pines del arduino bueno empezamos con un voice setup los pines led 1 al 12 que serían del pin 2 al pin 13 que ya le hemos mencionado aquí lo vamos a configurar como salidas como output y bueno hasta aquí empezamos con el boy loop donde ya vamos a ver qué es lo que va a ser nuestros leds que se enciendan de las formas que nosotros queramos por ejemplo este sería el primer efecto que yo aquí he programado los leds se encienden de izquierda a derecha esto abarca hasta por aquí miren aquí vuelta se encienden dice de derecha a izquierda toda esta programación les voy a dejar en la página web para que lo descarguen en total aquí yo he hecho lo que son 8 efectos aquí tenemos el segundo efecto dice que todos los leds se encienden y se apagan por 500 milisegundos aquí encendemos con high alto encendemos los leds y aquí lo estamos apagando por 500 milisegundos que sería medio segundo y esto abarca hasta esta parte aquí tenemos otro código ahora sí vamos a ver el diagrama cómo quedaría para estos efectos que hemos dado aquí y pues miren este sería el diagrama aquí tenemos nuestro arduino estamos utilizando 12 dios leds por acá tenemos el pin 2 el pin 3 el 4 el 5 hasta el pin número 13 del arduino miren el pin número 2 lo estamos llevando a un punto de la protoboard a una resistencia de 330 ohmios todas estas resistencias son de 330 ohmios les recomiendo que utilicen de 220 ohmios hasta un kilo ohmio cualquiera de sus valores va a funcionar miren va a esta resistencia luego va al ánodo de este led y el cátodo lo estamos llevando a negativo y lo estamos uniendo al negativo de nuestro arduino el pin número 3 igual a una resistencia al ánodo del diodo led y el cátodo a negativo y así amigos hasta llegar hasta el último diodo led que sería el pin número 13 esta imagen les dejaré en la página web para que lo descarguen y puedan hacer su diagrama y por acá miren tenemos todos los materiales que vamos a utilizar para este pequeño circuito por supuesto que vamos a utilizar de un arduino en mi caso tengo el arduino leonardo vamos a necesitar 12 diodos leds de cualquier color 12 resistencias de 330 ohmios también vamos a necesitar un conector como este para conectarlo aquí la pila de 9 voltios y este conector jack va a ir a este conector del arduino vamos a necesitar también unos cables para hacer los puentes vamos a necesitar también una pila de 9 voltios y también lo que es una protoboard para poder ensamblar aquí todo el circuito y también vamos a necesitar un cable usb o cable de datos esto es para cargar el código hacia nuestro arduino una vez que tengamos todos estos materiales y el diagrama también descarguenlo así que ahora ya vamos a ensamblar nuestro circuito aquí en la protoboard entonces miren amigos aquí tengo ya mi arduino en la protoboard le he puesto por acá unas ligas esto es para sujetarlo aquí abajo van a ir los leds por acá las resistencias y los cables hacia los pines del arduino en total tengo 12 leds yo voy a utilizar leds de color rojo ustedes pueden utilizar otro color de led estos leds tienen polaridad el pin más grande es el positivo y el pin más corto es el negativo o el cátodo pues si los pines de sus leds son del mismo tamaño en el encapsulado como en esta parte del led está como cortado miren ahí o achatado ese sería el cátodo o el negativo y el otro extremo ese sería el positivo o el ánodo entonces mis leds van a ir aquí abajo voy a ponerlo uno por uno en este punto de la protoboard hacia arriba va a ir el ánodo y el cátodo lo voy a llevar aquí abajo a la línea de color azul ese va a ser mi negativo aquí hacemos lo mismo el ánodo está hacia arriba y el cátodo hacia abajo así voy a ir poniendo todos los leds y 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 pues miren amigos ahí tenemos ya los 12 leds en esta parte tenemos todos los ánodos y todos los cátodos están aquí en esta parte ahora vamos a poner todas las resistencias de 330 ohmios miren ahí tenemos la resistencia de 330 ohmios sus colores son naranja naranja café entonces amigos vamos a poner aquí todas las resistencias estos son para proteger a los leds entonces por aquí va a ir esta resistencia miren ahí tenemos el ánodo de led a la resistencia hasta un punto de la protoboard en la parte de arriba hacemos lo mismo ahí está acá tengo la otra resistencia y así amigos voy a ir poniendo todas las resistencias miren amigos ahí tenemos ya pusimos todas las resistencias con los leds así que ahora ya vamos a unir los pines del arduino con las resistencias con un cable nos vamos a ubicar en el pin número 2 del arduino que sería este pin y lo vamos a conectar a esta resistencia ojo que las conexiones deben ser en orden para que la secuencia se vea cogemos otro puente lo conectamos en el que sigue y lo vamos a conectar en esta resistencia por acá ponemos otro puente y lo llevamos por acá es muy simple esto es nada del otro mundo aquí igual y así vamos avanzando hasta llegar a la última resistencia miren compañeros ya terminé de conectar todos estos pines hacia el hacia las resistencia tan sólo falta conectar los negativos o los cátodos de los leds con el negativo del arduino por acá tengo este cablecito nos vamos a ubicar en el gnd del arduino cualquiera de los gnd que ustedes tengan yo lo voy a conectar en este gnd que tengo acá gnd es tierra negativo menos 0 voltios y lo voy a llevar hasta un punto de estos leds sea lo voy a conectar por acá ahí está miren ve el negativo de los leds con el negativo del arduino miren quedó perfecto nuestro ensamble así que amigos acá tengo mi máquina aquí tengo el arduino voy a conectarlo con este cable ya para hacer las pruebas entonces cogemos nuestro cable usb o cable de datos este es de mi cargador de mi celular lo conectamos ahí ahora sí vamos a conectarlo al puerto de la laptop que lo tengo por acá ahí está entonces amigos ahí ya hemos conectado nuestro arduino con nuestra laptop o nuestra computadora aquí en el programa donde tengamos ya el código preparado vamos a ir primeramente a configurar vamos aquí a herramientas y luego nos vamos aquí donde dice la placa la que estamos utilizando aquí ustedes van a encontrar todos los arduinos en mi caso estoy utilizando el arduino leonardo lo selecciono luego nuevamente nos vamos a herramientas y vamos a elegir el puerto se van a ir acá donde dice puerto y lo van a dar donde esté conectado en mi caso está conectado en el puerto con 5 lo seleccionó primeramente vamos a dar acá para ver si es que está bien nuestro código vamos a darle acá donde dice verificar o compilar miren ahí está que compila nuestro código no tiene que haber ningún error y aquí abajo nos dice miren compilado no tiene ningún error entonces ahora sí vamos a cargar el código vamos aquí en esta parte le vamos a dar donde dice subir y allí está que empieza a subir ya el tx y rx de nuestro arduino está que parpadea y ahí empieza la primera secuencia miren la segunda secuencia ustedes pueden agregarle en sí muchas secuencias con leds a nuestro arduino ahora empieza desde el centro hacia afuera van a ir encendiéndose los leds pueden utilizar otro color de leds depende del gusto de ustedes ahí está un poco más veloz y afuera hacia adentro miren y ahora están oscilando los cinco leds de cada extremo los dos de en medio están apagados y ahora hace ese efecto miren de adentro hacia afuera así luego oscilan todos y se van apagando miren luego se encienden todos los leds y ahí empieza vuelta a repetirse el código ahora amigos vamos a conectar con una pila de 9 voltios para ver qué tal funciona lo conecto allí y acá tenemos nuestros 9 voltios este es un conector tipo jack este es macho y el que está acá en arduino es hembra y lo vamos a conectar el conector ahí está miren miren amigos ahí tenemos el secuencial voy a resetear el circuito para que empiece de nuevo ahí está que se resetea y ahí está empezando el secuencial i y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver circuitos más complejos. Así que amigos, si les gustó el video, manito arriba. Solamente les pido que se suscriban al canal. Eso me ayuda bastante para seguir haciendo más videos. Así que amigos, nos estamos viendo ya en el próximo video. Cuídense. Un abrazo para todos ustedes. Hasta el próximo video. Chau.